Cualquier momento me he echado una bomba de agua arriba Nice man! No, que demás Las ganas de meterme para ahí Tejedor apodrido No se que es... Horrible No se si es un excremento de algún bicho No se, de una industria No se Tejedor, si Ahí El río ahí al costado de la ruta Nice Muy bien Muy bien Muy bien Es espectacular Los foco El ruido de aquí Es que se puede Y me ha despurchado Escribir Escribir A continuación A continuación Escribir La fruta La Comunidad ¡Wow! ¡Man! ¡Oye! ¡Walter! ¡No es Walter! ¡Ah! ¡Ay, perrito! Cerrado Corpo Blanco, Parque Escatal, no sé cuándo Sí, hoy obviamente no voy a hacer la sierra, tengo que llegar a la posada No sé qué localidad será ¡Mmm! ¡Ja, ja! ¿Qué dice? ¡Eh, vamos! ¡Ah! Esto es el Grau Pará! El Grau Pará Listo, marcar tengo que doblar A la próxima ¡Gracias! ¡Caf! El Grau Pará Esto ya es, obviamente Mismo en la sierra, ¿no? Esto ya es la sierra, ¿no? Quede más vivir en una localidad como esta, ¿eh? Obviamente ya está turístico Vean qué lindas casas Bueno, todavía me queda una hora, veinte minutos Y por lo visto va a ser todo así, va a ser todo con este paisaje Y la grande, Cerrado del Cuerpo Blanco Y la grande, Cerrado del Cuerpo Blanco anda Boca, Calimo Lviso, Calimo, Puente, Siño, Convertido sólo por la montaña Cuerpo Blanco Cuerpo Blanco Líos, Calimo, Losfabilicia PFR Bibliote y esas camí 말� y Wow, man Wow, man Wow, man Yo saludo, pero hay muchos que son deliveries Después que empiecen a pasarme de cuenta que tienen el cajón atrás Wow 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 Wow